¡Vené! 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 ¡En fin mesátela! ¡Alguien pasó! ¡Eis que la artesina lluvia! ¡Pipi papa! ¡Pipi papa! ¡Pipi papa! ¡Pipi papa! ¡Pipi papa! ¡Pipi papa! ¡Escova! ¡No! ¡Pipi papa! ¡Pu Özparza en el pueblo! ¡Ataña Zürja es azariam! ¡Vené! ¡Vené! ¡Veo a la torrita! ¡Veo a la torrita! ¡Sipi tapa! ¡Pipi tapa! ¡Sipi tapa! ¡Pipi tapa! ¡Sipi tapa! ¡Pipi tapa! ¡Alegaron los caracarios! ¡Veo a la torrita! ¡Pipi tapa! ¡Pipi tapa! ¡Tipi papa! ¡Tipi papa! ¡Tipi papa! ¡Tipi papa! ¡Tipi papa! ¡Tipi papa! ¡O sea la caridad con buratos! ¡Vos gracias a ti, a ti, a ti! ¡A mi miro! ¡Vamos! ¡Venén, galve! ¡Venén, galve! ¡Venén, galve! ¡Abre el aire, galve! ¡Venén, galve! ¡Gracias, chau! ¡Tipi tapa, tipi tapa! ¡Tipi tapa, tipi tapa! ¡Tipi tapa, tipi tapa! ¡Vuelve a la torre al Caldurá! ¡Garaparí! ¡Gracias, chau! ¡Vuelve a la torre al Caldurá! ¡Tipi tapa, tipi tapa! ¡Tipi tapa, tipi tapa! ¡Garaparí! ¡Garaparí, garapé! ¡Goyery! ¡Lanzas y lanzas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aurrera! ¡Belator, pelator, corrika! ¡Ánimo! ¡Dano, pancantaren antes de ti, mesé! ¡Dano, pancantaren antes de ti! ¡Diaba, dibi-jaba, dibi-jaba! ¡Diubi-jaba, dibi-jaba! ¡Aurrera! ¡Euskale Río! ¡Euskale Río! ¡Fora, Uscale Río! ¡Us caldona! ¡Dano, pancantaren antes, dic mesé! ¡Diabi-jaba! ¡Diabi-jaba, ¡dipi-jaba! ¡Diabi-jaba, díabi-jaba! ¡Diabi-jaba! ¡Diabi-jaba, díabi-jaba, dibi-jaba! ¡Diabi-jaba, díabi-jaba! ¡Ánimo, Néstor! ¡Ahorre, Néstor! ¡Ahorre, ahorre, Néstor! ¡Élskara, Carriamoté! ¡Faíta malpaz una ere! ¡Élskara, Rí! ¡Élskara, Luna, Náy, Númulaco! ¡Élskara, Titi, Náy, Númulaco! ¡Mora, Ríos! ¡Élskara, Luna, Néstor! 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 ¡Dantxa! 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 ¡Dant ¡Corre la parra de la escándula! ¡Aurre, aurre! ¡Tip, pichapa, chip, pichapa! ¡Tip, pichapa, chip, pichapa! ¡Tip, pichapa, chip, pichapa! ¡Tip, pichapa, chip, pichapa! ¡Vamos! ¡Corre la parra de la escándula! Bueno, le cujo ni el vino pasa, me cede. El vino pasa, le cujo va. ¡Corre la regla! ¡Vamos, turno! ¡Y ahora, ahora, me cujo bien! ¡Venga, venga! ¡Tip, pichapa, chip, pichapa! ¡Eh, eh, eh! ¡Corre la regla! ¡Jaltuga-ven! ¡Vallena, leñón, manda para vuelta! ¡Tip, pichapa, tip, pichapa! ¡Corre la parra de la escándula! ¡Jugriante, jugriante, jugriante! ¡Jugriante, jUugriante! ¡Vejume tu gabe! ¡Abrá, ábrala! ¡Vene Mc kulland you up! ¡Vene Mc provision, quit�ante kilómetros! ¡Ya! ¡Beliance'da alfacantinelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Esta no te miremos? ¡Jor! ¡Jor! ¡Nomar! ¡¿Abren de nosotros? ¡¿Esta tu Courtazers que van a vender? ¡Esta tu Courtaus! ¡¿Ceche trira?! ¡¿Ceche trira?! ¡¿Caño ya tú? ¡¿Y tu Courtaus?! ¡¿Esta tu Courtaus? ¡¡Esta tu Courtaus! ¡¿C reports! ¡60 Courtaus! A ver, a ver, Jaricola, buscad tu poli que más. Bueno, bueno, tacer de agarro, despedido, ¡vámonos! ¡Apa, apa! ¡Vean, corta, bolita, y no su discurso, eh! ¡Vean, corta, bolita! ¡Vean, corta, bolita, y no su discurso! ¡Ahí! ¡Sus aquí lo que yo no sube! ¡No su bonita, eh! ¡No su aquí! Bueno, bueno, tacer de alfantar poli que se puede. ¡Vean, carlón! ¡Eso, va aquí su orden, Juan Carlos! ¡Eso, va aquí su orden, Juan Carlos! Juan Carlos, si elefantean, gustas, te saizkio, eh Elefantean eiztato en divinza A ver, lekuku ahorrera, besed Hor, buitikori, ahorrera, 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 ahorrera Beste, no, lekukuaren atzetik, bai Hola, hola Bueno, no la dut su izena Asier, apa asier, ze patulte dituzu Postulte, ze hoge Opti ontira ja, eh Postulta, zortzeko Oe Bueno, bera, dutza, piritzu da porrotxokin Postulta, zortzeko Opa asier, segi orrela, oso ki arizara Hasole kukurigora, oso ki asier Buena, buena Eskola neuskarasi kasten osu asier Pai, oso ki Opa asier, oso ki, oso ki denok Txoto, ze pocit o betul Ota asier Txoto, zortzeko Neuskarrika Bo Txoto Empatik Ota asier Txoto, zortzeko Ota asier Morra Ota asier Ota asier Ota asier Eスkola ¿Dorsara? ¿Dorsara su? ¿Eh? ¿Dorsara? ¡Seguré! Bueno, poliqui, poliqui, vamos a... Ritmora 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 Tipite, apa, tipite, apa Apa, apa, sueg Proponenta ahora en atleti, bai, esco en ahorreti 21.20 kilómetroa Chau alto, cuadrilla Hori, hori Tanonguazarete Busquita, chaval, taserda, errien cuadrilla bat Edo sube cuadrilla propio Tipi, tapa, tipi, tapa 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 Oto, oto Euskala, carioc Tementa corriga Outro, seco, cha, ratoseta ¡Gracias! 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 ¡Tip y chapa! ¡Ori, ori! ¡Bonace ritmo! ¡Adi, Ori! ¡Maleko! ¡Polekio! ¡Panes! ¡Egini! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Estarán! ¡Hopasuek! ¡Konoce! ¡Jete que... ¿Me senten su egellado o es esta? ¡Iro, Iro, Iro! ¡Aztiro! ¡Pasatzen! Bueno, bueno, ¡Aztiro, Aztiro, eh! ¡Zela un minuto batzen dijoaz, eh! ¡Venga, venga! ¡Tipi tapa, tipi tapa! ¡Horita! ¡Tipi tapa, tipi tapa! ¡Horita! ¡Tipi tapa, tipi tapa! ¡Horita! ¡Hori, hori! Bueno, emene, gusten lo jendea ya espalditida goeda. ¡Horita, Edo Rateán! ¡Pinepe! ¡Horita! ¡Ay, no es a Pavi! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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